¡Hola y bienvenidos! Mi nombre es Andrea Quesada y están viendo YEP TV. Canales de variedad Desdibujando fronteras Acercando culturas Redescubriendo rincones mágicos Vivir con sentido Un programa que te enseñará a encontrar el verdadero sentido a tu vida Donde edificarás tu personalidad, tu crecimiento espiritual, tu desarrollo psicológico Y todos los aspectos de tu vida Esto nos convierte en un canal interesante Que permite proyectar nuestra cultura Nuestra forma de ver y entender el mundo Nuestra cosmovisión Aquí tenemos la mejor escenografía La ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!